Yo vine para festejar, que la vida es corta y para disfrutar La tengo que aprovechar, a esa chica invitaré a bailar La tengo en la mira y no voy a fallar A esa chica invitaré a bailar A esa chica invitaré a bailar Ya la tengo en la mira y no voy a fallar Baila morena, la cumbia ya comienza La mía se calienta todas las noches diez A esta se amanezca, revienta mi cabeza Cuando te veo bailar Hace rato ando buscando, a esa chica me está gustando Si supieras que estoy tramando, ella aquí no estaría bailando Estuviremos encerrados en un viaje por otro lado En un lugar que no conozcamos y la fiesta continúa De la cintura nos tomamos, sin chance nos alejamos Con ese mene y tú me dices vamos Con ese mene y tú me dices vamos De la cintura nos tomamos, sin chance nos alocamos Con ese mene y tú me dices vamos No, 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 aquí yo no me voy Hasta que caiga el sol y te quedes en respiración No, no, no me voy sin verte bailar Que esta cumbia no tiene final No hay botón para pagar La energía no se va a agotar Entre tú y yo que más da Que esta guerra acaba de empezar Dale, 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 dale más Baila, 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 baila sin parar Dale, 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 dale más Baila, 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 baila sin parar Baila, 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 baila Viva el Monterrey, es el poder de la música, México y España